El creollo es dar a conocer su vivencia dentro de aquí del Casanares, por ejemplo, saber usted cómo es que se enlaza una red, cómo se maneja. Les voy a decir una cosa de una manera especial, yo vine a cantarle al pueblo, se trata este festival, y le compuse esta canción a nuestro pueblo de Yopal. Le voy a pedir permiso al padre de la catedral, para sembrar un árbol de yopo frente a la casa cural, porque por ese arbolito lo bautizaron Yopal. Mis verdes son cristalinos puros como agua del manantial, cuando se fundó este pueblo, mejor dicho, era un matal. Cantaban las huacharacas, arrendajo y turupial, y yo hoy le canté a este hijo que nunca le apagó mal. Con pura madera de Yopo, yo voy a parar un corral, con unos cantantes criollos yo lo voy a comparar, por el romero extranquero de un mar a un mureparal, y de botalón pondré al moreno Juan Parfán. Y ya para despedirme, yo pongo punto final, que bonito está mi pueblo, se convirtió en capital, yo lo quiero y lo respeto, como el himno nacional. El mango era un caserío muy poquito, por la carretera, por la vía, no habían sino unas tres casas. Era don José López, era mi comadre María Niño, era Lirio Moreno, y allá abajo, hay como más de 30 familias, eso se ha poblado muchísimo, muchísimo. Pues la gente vive de la ganadería, de lo que ellos cultivan, de la yuca, del plátano, la oyama, se cultiva la cebolla, el cilantro, todo eso se da. Maní ha sido, se ha caracterizado por un ser un pueblo sano. Dicen que el pueblo donde anda el chisme es porque es sano, ¿sí? Porque todo el mundo vive comunicado, sabroso, y eso tiende al pueblo que es sano. Es una trayectoria, puede ser llanera prácticamente. Aquí hay una vaina común, cuando estaban los señores de autodependencia, le van a lamper la carraca, la carraca era, o sea que ya había esa comunicación. ¿Cómo se cuidaba el pueblo? Esto, la cuestión de este territorio donde ustedes están, lo que pasa es que esto es una tradición familiar. Esto viene en nuestros abuelos, después de nuestros abuelos vienen nuestros padres, y ahora venimos nosotros, la tercera generación. La vereda deformada tendrá unos 20 años, unos 22 años, por ahí en eso oscila de fundada la vereda. Pero es que el nombre se le dio porque Armenia es la cuna madre donde empezó mi abuelo. Mi abuelo, o sea, era la primera fundación de la vereda. Y ya llevan como casi 10 años explotando el petróleo. Pues para nosotros ha sido, eso es más bien, es un fracaso, mucha contaminación. Y pues sí, ha habido ayudas, aún no ha habido recursos, pero eso no compensa para todo el daño ecológico. Mire, en su merced, eso trae mucho problema, mucho problema tenazo. El petróleo yo no lo miro, una solución. Mire, ¿cómo es justo que Maní, siendo tan productor de petróleo, pagamos el gas más caro de Colombia? Que Maní debían de regalarle el gas. La gasolina. Todas esas cosas, su merced. Y es donde se está, hay como 40 pozos en producción ahorita, como 30 pozos en producción. Entonces, ¿cuál ganancia hay, su merced? ¿Qué le vemos de ganancia al petróleo? ¿Qué le vemos de ganancia al petróleo? Trayeron unas bandolas y unos cuatro, unas maracas, nos dieron una enseñanza poca. Después dijeron que venían a volvernos a enseñar. No volvieron porque dijeron que el ingeniero no había venido para ellos firmarles el contrato. Pero resulta que dicen que una capacitación, pero esa capacitación queda a medias. Entonces, lo que queremos es que si van a capacitar a una persona, que quede bien capacitada. Algo que se sabe que algún día las empresas se van, pero uno aprende algo, ¿sí? Lo que habíamos arreglado más antes, los cartesinos, la carretera, lo que hicieron fue dañarnos y ponernos a comer tierra, porque eso no, de verano no hay un carro tanque que riegue ni nada. Siempre, en varias ocasiones, hemos citado a los señores ingenieros para que nos dejen un carro tanque para el riego en el verano, al menos al frente de las casas, de acá de la escuelita, y eso no se ha podido lograr. Ellos dijeron que nos iban a dar unas llantas para colocarlas frente de cada casa o de la escuela, pero eso nunca se dio. Pónganle cuidado cómo se hacen las cosas. Montaron un cuento de unos tales pastoriles. Cuando yo era, antes de ser presidente ya lo habían montado. Una gente que nunca cumplió, se hacían reuniones, se les decía, por Dios, mire esto se hace en esta época, esto en esta época, esto en esta época, no lo hagan en esta época porque se pierden. Ponían a la gente a burtear mucho. Y si en la vereda pudieron salir una o dos personas adelante, fue mucho. Se hizo una reunión con las comunidades para hacer el proyecto del banco. O sea que el banco con esa plata se inicia. Y a lo que nos aprueben ahorita la resolución, entonces nos inyectan otra plata por parte de la compañía y para prestarle a las comunidades. Se inventaron un banco comunal, que lo estamos andando. Pero hasta este momento, legalizadas supuestamente, hay dos veredas. Hasta donde se habían mil millones de pesos para repartirlos en la área de influencia global para el banco. Y supuestamente ya le sacaron 200 millones para billetárselos a la PBA para el proyecto de pastoriles. Entonces ya no hay mil, sino hay 800. Y si pastoriles lo sigue para el año entrante, el año entrante le sacaran otros 200. Y ya no hay los, sino ya habrán 600. Las compañías petroleras pasan una regalía al municipio, al departamento. Entonces los señores mandatarios nos tienen muy desabandonados con las regalías que nos pertenecen a nuestra región. Nos tienen completamente desabandonados. Ellos dan los permisos, el gobierno, para explotar el petróleo. Pero el departamento ni el municipio no están cumpliendo con los requisitos que tienen. Es la obligación el departamento y el municipio arreglarnos nuestras vías carreteables para quedarnos nosotros bien después que se vayan las compañías petroleras. Todas las empresas petroleras entregan sus regalías. Pero ¿quién le hizo control a esas regalías? ¿Quién le hizo control a esas regalías? ¿Nadie? Nadie, en serio, no controla eso. ¿Qué sacaban con el municipio de Manila? Entregamos tanto. Mire, Mani, desde que yo llegué a este pueblo, es petrolero porque ya estaba esa compañía del otro lado del río. No tengo casa buena, no tengo agua propia, tengo un jaguay ahí. Yo no tengo ganado, solo vivo de una matica de plátano que tengo ahí. Y no me han traído una compañía por la edad. Bueno, yo de la compañía no he recibido absolutamente nada, nada, nada. El decir, entre comillas, es que las empresas son las de la plata, la de los millones, la de todo, la que tienen que sostener todo. Y ellas pagan, mejor dicho, hasta por respirar. ¿Sí? Y la gente le meten esa cultura en la cabeza. Y ese es el problema más grave que hay. Y eso es una descomposición social en las comunidades. Antes de haber el petróleo, se hacían bazares, se hacían cosas, todo el mundo colaboraba. Hoy día no, es que todo me dé la compañía. Que si hay que limpiar los caminos, no, que la compañía lo limpie. Que si hay que desentrar la compañía, ¿qué dice? Dice, no, yo limpio cuando yo paso. Pero los de aquí, usted no le limpio. Y ese se tira y encogen entre las comunidades por eso. El problema más que hemos tenido es sobre los grupos laborales. Eso ha sido una guerra ahí. Igual entre la misma comunidad internamente hay conflicto. Porque algunos quieren trabajar y no soltar el puesto, sino quieren continuar ahí. Entonces eso ha sido más conflictivo entre los mismos hermanos, entre las mismas familias, por los turnos. Yo digo que después que vayan las petroleras, toca seguir el mismo trabajo de antiguamente. La ganadería, la agricultura y de pronto las arroceras. Nos quedamos sin agua, nos quedamos con los terrenos todos esterilizados. Porque la compañía lo que nos ha dejado es sequedades. Porque el agua se profundiza más y un poquito la gente es más acostumbrada que ya no irá a trabajar porque ya la compañía es los que se acostumbraron. Pero los que no estamos acostumbrados, pues de todas maneras le caemos al sol y al agua a los que nos caigan. Hay gente que se acostumbra al trabajo del petróleo y ya la agricultura la va dejando a un lado. No se sabe cómo pueda, no sé, si se pueden adaptar otra vez a como éramos primero. Cuando se acabe el petróleo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a quedar nosotros acá con la contaminación y ¿qué va a hacer la petrolera? Se va a ir y aquí vamos a quedar nosotros con eso. ¿Qué mejoras quisiéramos que se damos para las petroleras para nosotros? Pues, como decía mi papá, capacitar a los muchachos. Porque realmente no se ha visto que la compañía haya capacitado gente, muchachos, compañeros de nosotros. Yo por lo menos estoy estudiando pero porque se están parando mis estudios. Hemos conseguido las cosas con paros, porque nosotros tuvimos un paro el 23 de noviembre, inclusive estamos de cumpleaños ahorita el 23, por la vía a Quebrada Seca, que esa vía estaba muy impasable. El 23 de noviembre nos mandaron el ESMAD, nos golpearon, pero a esa base hemos logrado que sí se va a pavimentar, termine el pavimento de Tilo a Quebrada Seca. Y pediría que le invirtieran más como a la salud. Nosotros el puesto de salud no está en buen estado. Ahí en ese puesto de salud el médico viene cada 15 días, hay una promotora pero no hay una pasta, no le dan orden, no tiene orden para coger puntos. Que no le entreguen ni al departamento ni al municipio, directamente le entregan a las zonas de influencia, en el caso de Tilo a Irán. ¿Con cuántos pozos contamos? Y nosotros de regalías que tenemos, nada. Las regalías se desvían. Créanme que somos, creo que, no diría que la única, una de las veredas con más historia, de pronto en nuestra creación de la veredas. Vamos aquí para allá, hasta el kilómetro 7, y encontramos un monumento del Divino Niño, que lo hicimos en honor a que los grupos al margen de la ley cesaron la violencia. Y lo otro, pues, la reubicación de la destitución que logramos hacer, ya que las cuestiones del río Char, del desbordamiento, todo eso nos sacó a volar, como se dice, donde teníamos nuestra escuela. Y logramos, con la colaboración de dos finqueros, donarnos el terreno para hoy en día tener una de las mejores escuelas a nivel rural. Primero que tenemos internado, tenemos una cancha cubierta, y nos la han declarado que ha sido, es la mejor escuela de maní. Nosotros comenzamos en el año 2001 a hacer las gestiones para conseguir el terreno, y en el 2002 logramos construir las primeras obras ahí, y los primeros lugares donde funciona hoy en día nuestra institución. ¿Qué papel juega la editora comunitaria de Maní? Es una herramienta que tiene Asojuntas para difundir, para capacitar, para enseñar, para llegar a cada una de las... Nuestro propósito es llegar a cada una de las veredas de nuestro municipio. Está para el servicio de la comunidad. La comunidad, como su nombre lo dice, es comunitaria, y como comunitaria queremos que toda la población, los distintos sectores participen, que quieran, es una empresa por supuesto, que tiene con todo el fervor mariseño, pero igualmente lo que queremos es que todos, unánimemente, la saquemos adelante, que la queramos como nos queremos nosotros mismos, porque es un medio de comunicación que le hace mucha falta a este municipio. Cuando usted dice que es una emisora comunitaria, por supuesto, específicamente, si uno lo mira y mira va desanejando, muestra o que es una emisora comunitaria. ¿Usted qué me gustaría? Uno, pues la licencia sí lo hace ver, y además los sectores que participan en ella, cómo está organizada, cómo está manejada, porque es una comunidad, y porque está al servicio de la comunidad. Es una empresa, lo reitero nuevamente, no con el ánimo de pérdida, por supuesto, y en eso sí, pues aquí la intención siempre es de servicio, y usted sabe que lo que es de la comunidad siempre está al servicio de la misma comunidad. Y ahora que se inicia la instalación de la torre como tal, y vamos a tener una cobertura amplia, y estamos llamando precisamente a la Junta de Programación para que se organice, para que se reorganice, y los distintos programas que están contemplados en la parrilla, se les dé cumplimiento. Y también nosaron a la Junta de Damies. Y, Gracias.